Vamos a meter el siguiente código, recuerda que si quieres ganar más experiencia, en la descripción te dejo un video de cómo solucionarlo en caso de que te dé ya sea 8 o 6 de experiencia o incluso que a veces no te dé nada. Ahí mismo te voy a dejar mi canal de Twitch que estoy regalando 5 pases de batalla de cualquier videojuego y pues nada. Este es el código, es la versión más reciente amigos, así que pues venga, vamos a iniciarla de manera automática. Bien amigos, una vez que hayamos entrado, lo primero que tenemos que hacer es venir directitos al Safe Area. Una vez que hayamos llegado, lo que tenemos que hacer es venir aquí y luego vamos a poner el código ROEL en la tienda y vamos a darle a aceptar. Cuando salga el confeti, tenemos que saltar y listo. Ahora tenemos que ver aquí a la derecha donde dice Empty Lobby, vamos a saltar justamente donde dice Press If Exit Blowhead, aquí encima. Ahí mero, ahora tenemos que saltar hacia arriba y como ves ahí como que arriba de este círculo, a ver, espérate. Ahí mero, hay como una pared invisible y justamente por aquí vamos a ponernos donde dice Store. Ya cuando diga Store simplemente bailamos y nos teletransporta a una isla, bueno no, sino un cuartos decreto. Aquí simplemente vamos a presionar este pequeño botón y de esta manera nos empieza a dar experiencia de manera AFK. Es muy poca sinceramente, pero bueno, para estar de manera AFK no es nada complicado. Estamos en la versión número 212 amigos, hemos olvidado decirles eso y pues nada, esto ha sido todo. Recuerden estar suscritos activando la campanita. En la descripción te dejo un video de cómo ganar más XP y también mi último video que es un reto de que si encuentran mi tarjeta de crédito les doy 200 pesos. Y pues venga amigos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!